Si oyeres por su voz, amigo que está en esta noche, no endurezcáis vuestro corazón, como en Merima, como en el dique de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y dieron mis obras, cuarenta años, estuve disgustado por la nación y dije, Pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mi camino, pero el salmita dice, vení, vamos, adoremos, postremos, arrodillemos delante de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!